Que tal mis amigos, los saluda nuevamente su amigo David Espino Y este dia amigos estaremos por las calles de Mexicali Iremos a dar un ratito la vuelta por Plaza La Cachanilla Y despues iremos a comer unos tacos deliciosos ya sea en el Acatlan O los tacos del Ferrocarril que son unos de mis favoritos amigos Pero amigos este dia estare con unos de mis seguidores de aqui de mis redes sociales Que le gusta mucho mi contenido y me apoya mucho Y cuando se entero que soy de Mexicali y ahorita aqui se encuentra Asi que la verdad sera un gusto conocer a mis seguidores Asi que vayamos ahorita en camino a Plaza La Cachanilla Y ahorita nos encontramos a mi seguidor Y ya despues de unos minutos aqui de viaje hasta aqui a la Plaza La Cachanilla Nos encontramos aqui en el estacionamiento Ya solo es cuestion de encontrar a mi seguidora que se llama pues Karen Aurora Y aqui nos vamos a pasear un ratito aqui en La Cachanilla y despues iremos a comer unos tacos Pues amigos ya aqui estoy aqui con mi seguidora que les sabia mi amiga Karen La verdad que vienes de Los Angeles o San Bernardino San Bernardino Saluda Y la verdad amigos estabamos aqui a punto de grabarla dentro de La Cachanilla pero dijeron que no se puede Así que vamos a seguir vloggeando pero pues adentro no mínimo aqui afuera Y ahorita vamos a dar unas vueltecitas O unos tacos A ver que mas quiere dar la vuelta aqui me vea Karen No tenia que decir Este Que digo Lo que quieras saluda Me da nervios Saludos al canal de David Espino Ya no se que decir Bueno es un poquito tímida mis peleonas Porque le digo que si yo tambien empece en las camaras Pero si es que es una de mis seguidora que estaremos un rato aqui platicando Y hasta aqui nos conocemos en persona Y pues la verdad ya se que es un placer tenerla aqui en mi canal Pero di unas pequeñitas palabras rapidas Ah No se ni que decir Tengo paciencia Ok tengo paciencia y ahorita continuamos amigos Amigos entonces ya aqui saliendo aqui de La Plaza de La Cachanilla Pues como les decia no pude grabar porque el segurero nos dejo Porque es propiedad privada Pero ya vamos a comer los tacos del ferrocarril Que mi amiga Karen dice que nunca los ha probado No ya queremos probar los tacos A ver si es cierto que esta tan rico como dice mi amigo David Ya se No puedo creerse que nunca había escuchado de esos Pero bueno pues ahorita vamos a probar los mejores tacos del ferrocarril Aqui en Mexicali Y pues amigos ya estando aqui en los tacos del ferrocarril Aquí mi amiga agarramos los dos de borrego ¿Cuál es lo que te hacen? Pues ahorita los vamos a probar Y aqui esta con mi amigo el taquero Que ya le hace muchos tacos Mira amigos como los prepara bien buenos Los miyos van a ser campechanos Van a ser de borrego y de cabeza Los miyos ¿Algo que quieres decir? Pues nomas invitarlos a que vengan a probarlos Pues no se van a arrepentir Así es amigos estos son la verdad los mejores tacos que yo he probado Aqui en Mexicali Y los de borrego Y mi amiga Karen ya los esta probando Y di como se te hacen los de borrego Muy ricos Y la verdad muy buenos Te los recomiendo Y ahorita ya aqui vienen los miyos ahorita Bueno pues ya finalmente comieron nuestros tacos Aqui de cabeza y de borrego Como se te hicieron amiga Muy ricos pero la salsa esta super enchilada La verdad que nunca había escuchado de los tacos del ferrocarril Pero aqui esta muy bien La verdad aqui que mi amigo Aqui el del puesto Que ya quiero decir Que ya se hayan conocido los tacos Aqui donde estamos Aqui en los tacos del ferrocarril Invitarlos a los compañeros A los amigos que vengan a probar los tacos Este y La carreta numero 2 Si amigos Tacos del ferrocarril La carreta numero 2 Que es 24 7 La verdad si que estuvieron bien buenos Miren ya como que en satisfichos quedamos Un poquito ardiendo con el chile Pero Ahi ande Ahi andamos Luego mas adelante hare otro video aqui con mi amigo Y con el otro que traje aqui en la tarde Pues que va llegando 24 horas la carreta Asi es mira es mas ya va llegando Ahorita les voy a presentar a mi otro amigo El que traje aqui en la noche Ahorita les dejo que pase Estas bien enchiladas Si Super enchiladas Es que miren como baño el taco Osea Me pase de lanza Tiene buen sabor Pero es que los hacen con pico de gallo Con el chile de arbol Si Pero estan muy buenos amigos Nomas cuidado que no se le chilen tan Y pues amigos ya como les decia Ya llego aqui mi otro amigo El que trabaja aqui en el tiempo nocturno Quienes decir algo que estoy aqui vloggeando oigo Asi es amigos asi que Mucho mucho mas tarde Amigos entonces ya despues de un tiempo de habernos comido unos tacos A que se nos bajo la comida Pues que seguimos inflamados Y pues ardiendo con el chile Como te sientes todavia? Pues todavia me siento medio inflamada con este chile Esta bien picosa la verdad No le echen tanto chile si van a los tacos eh Del ferrocarril El ferrocarril Entonces pues ya decidimos aqui nomas ir a dar una vueltecita Aqui estamos por la Justo Sierra En el parque de la UABC A lo mejor si muchos se ubican en este lugar Aquí dando una vueltecita Aquí platicando como es una de mis seguidores Que finalmente me toco conocerla Y pues aqui este dando unas Aquí sacando platicas, mucha cura Pero no le voy a hacer una broma o algo Pero lo que si me saque de onda amigos Es cuando ella me dijo que no conoce los tacos del ferrocarril Entonces yo me quedo como que Que? Como que no lo sabes? No Son los famosos Nunca los habia escuchado Y esto que soy de Mexicali Nunca los habia escuchado Pero estan muy ricos la verdad No hay excusas para decir que no conoces Si eres de Mexicali O mas bien Si eres de Mexicali Y vienes a visitar Si no fuiste a la Cachanilla Es como si no veniste a Mexicali Porque es una de las mejores La Cachanilla La Cachanilla si La Cachanilla si Aunque lamentablemente no nos dejaron ahi grabar amigos Pero Ya hicimos nuestra parte Por lo menos ahi grabamos Ya nos fuimos pero pues Hay que respetar esos lugares privados Bueno pues aqui seguimos por la Justo Sierra Aquí enfrente de la UABC Y la verdad vamos a hacer algo que yo no he hecho por muchos años Por el miedo Mi amiga dice que lo va a hacer por primera vez Asi que amigos que vamos a hacer Vamos a subir este puente amigos Que la verdad si que da mucho miedo Que vamos a cruzar aqui para la Justo Sierra hasta aca Ay 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 tienes miedo Si Ay no que miedo Vamos a ver vamos a ver porque yo le tengo miedo a las alturas Ay no 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 Veamos aqui como se te hace Aquí subiendo subiendo pero ya con el miedo Ya esta mejor Ah ya se me paso ya Ya aqui estando aqui arriba Por aqui puedes ver toda la Justo Sierra Todo Mexicali Miren que bonito se mira todo por aca Ya estamos aqui arriba del puente peatonal Aquí el este que esta por la Justo Sierra La verdad si que me recuerda mucho al de Brooklyn New York El de Manhattan Esos puentes Porque la verdad que si que esta igual de grande Igual pero lo unico que hace falta estar ahi abajo Es el mar Nomas hay puros carros Ahi si nos caemos nos atropella un carro Pero si nos caemos en aquellos puentes nomas caemos al agua Digo que la verdad es que si esta haciendo mucho viento amigos Esta fuerte el viento eh Fuerte esta Miren ay carame se me Siendo que hasta se me va a volar la camara en cualquier instante No se me vaya a caer Ayudame Dios Ayúdanos Parece que hay un tornado Que esta pasando Ay no 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 Los de subimos creo que si fue una mala idea amigos ya la verdad que si tengo mucho miedo aqui Pues mira la verdad si que tiene una buena vista aqui arriba Ya aqui por fin ya bajando la verdad si que esta fue una buena experiencia Fue uno de los mejores puentes Pero la verdad esta esta mejor que el del San Francisco El Golden Gate Bridge la verdad Este si esta mas sano como aquel esta mas grandote Te puedes caer desde una gran altura pero aqui todo estuvo bien a mi Ay 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 pero que miedo no Y como tengo miedo a las alturas mejor que iba a bajar lento por el miedo Bajen lento Bueno pues aqui seguimos en Mexicali y la verdad que se calo un poquito el aire Ya decimos de venir aqui a la plaza Carranza Aqui ahora si como el nivel ya no esta tan feo como nosotros estamos por la justo sierra Que el viento nos iba a soplar Pero pues venimos aqui un rato a la Carranza a ver si aqui si nos dejan grabar No como la cachanilla Si a ver si aqui si dejan grabar Si veamos aqui no mas dando la vuelta aqui A ver a quien gente nos topemos por aqui Y aqui pues amigos ya con la gente que estan viendo con la camara Que quieren saludar aqui para el Youtube Digan algo Hola Saludando aqui amigos aqui Aquí lo usen en mi canal de Youtube cuando gusten Una falla tecnica Bueno pues amigos Aqui seguimos la verdad en la plaza Carranza como vieron Ahorita acabo de encontrarme a una gente que me estan viendo por mi camara Les dije quien soy pues soy un gran gran contenido Y ahora que quieren aqui Ahora que quieren que les presente la Kimberly Loa esta mas adelante Ahora mientras aqui vamos a dar unas vueltas por la plaza Carranza A ver que es lo que dice mi amiga Karen A donde le gustaria ir mientras Ehhh se me antojo una nieve Pero para que se me quite la enchilada Porque ay me enchile horrible Ya no esta aqui si No si pues lo lacteo siempre ayuda mucho para que se baje la acidez Ya con el suerco me tome hace rato Eso me ayudo mucho la verdad Pero si aqui vamos a seguir aqui Ahorita ya poco a poco van a cerrar unas tiendes Pero ahorita aqui nos van a dejar todavia Con el tiempo ya puedes platicar Aunque sea en publico Vieron asi como la gente que me saludaron Si Mira pues si aqui estan saliendo poco a poco las tiendas Pero podemos seguir caminando aqui Pues otra falla aqui amigos Tambien que la verdad no me dejaron aqui grabar Pero pues cuando estaba en la entrada Miré un guardia y el no me dijo nada Y estando adentro Fue cuando me dijeron otros que no se podia grabar Pues ni modo aqui creo que en las plazas ya no vamos a grabar Pero ahorita veremos en donde Saludos Bueno pues amigos Ya la verdad esta es la segunda plaza Que nos dicen en la plaza Carranza Como me dijeron que no podemos estar grabando Y luego par de ahí estaban cerrando Pues mejor decidimos irnos Primero me dijeron en la plaza La Cachaní Y ahora en la plaza Carranza Pues mejor vamos a dar aqui una vuelcita Aquí en la plaza Nuevo Mexicali Pero pues no vamos a grabar Porque nos van a sacar Me van a decir que no grabemos ¿Quieres decir? Otra vez me doy vergüenza Bueno pues Estaba siendo un poquito timida en hablar en cameras Pero bueno pues amigos Yo creo que a lo mejor ya no Mejor en las plazas ya no vamos a grabar Ya ahorita Nomás aqui estamos afuera Pero vamos a continuar adentro Y a caminar A pasearnos un ratito Vamos a ver Ah esperate Ya se me vino ¿Qué iba a decir? Entonces amigos Yo creo que vamos a dejar de grabar Ya por el dia de hoy Y la verdad Mañana vamos a continuar grabando Y a ver donde vamos a ir Creo que al Asadero Lacatlán Nos vemos mañana Así amigos Que mañana veamos aqui Y dios los bendiga Mañana nos vemos Muchos meses después Que tal amigos Aqui seguimos con la grabacion La verdad con mi amiga Karen Ahorita ya voy a ir a verla La verdad que seguimos con la grabacion Un mes despues La razon por la cual No podemos continuar grabando La última vez que ella estuvo aqui Fue porque me empecé a sentir un poquito yo mal Y la verdad ya tuve unas cosas que hacer Entonces dije Sabes que pues mejor para la presa Es que visites aqui en Mexicali Vamos a continuar con esta grabacion Y pues amigos aqui ya se encuentran Ahorita vamos a ir a probar Los tacos del Lacatlán Que no ha aprobado Así que vamos a ir para que los califique Y ahorita nos encontramos con mi amiga Bueno pues amigos Pues ya estoy aqui con mi amiga Karen Ya la verdad Aqui estamos ya en el asadero Acatlán Que la verdad dice que nunca los ha probado Pero que los va a probar por primera vez Si a ver como saben Ando emocionada para ver como saben estos tacos Así es amigos Son los de asadero Acatlán de Juarez La verdad que estos son los mejores tacos de Mexicali Entonces mientras seguimos aqui esperando pues los tacos amigos Ya en la red nos llegaron las salsas Miren cuanto nos dieron y todo Y a ver que dice Karen Como se te hacen aqui Lo hacen ver Pues creo que van a estar ricos Pero ahorita a ver que onda cuando lleguen Ya la verdad Siempre aunque en Tobin ni entras No estas ni adentro Estas ni afuera Y ya te da el olor Aunque estas a una cuadra Así que La verdad yo estoy seguro que si le van a gustar a ella Y tu que piensas Que te gustan o no Yo pienso que ni Se miran ricos Ah ok Pues ahorita en unos minutos continuamos Por fin Ya nos llegaron nuestros tacos Aqui de asada De al pastor De tripa y de pollo Miren amigos Que chulada Ahorita ya le voy a dar una mordita Uy papá Miren Pollo Tripa Al pastor La verdad como les digo Estos son mis tacos favoritos aqui de todo Mexicali Cuando es de asada y de al pastor Aqui recomiendo mucho la asadera Ocatlán de Juarez Aqui en Mexicali Que estan desde los setentas Miren mientras Karen como prepara su taco Un saludo Una buena pomada amiga Dejala como salsa Un saludo Aguandole salsa ¿Cómo se te hicieron? Muy rico Un poco enchilada, ¿no? No, está rica Miren amigos, a veces sí les gustó mucho Así que pues la verdad Vengan aquí de estos tacos de aquí Los tizón aquí de Mexicali Y vengan acá a caerle Entonces amigos, pues ya la verdad Ya terminamos de comer La verdad, así que quedamos bien satisfechos ¿Cómo quedaste, Karen? Miela, a gusto La verdad, como les digo Sí están bien, bien Estos tacos sí que llenan bien Pues están de una tortilla grande Y están la verdad Así que con esto ya Nada para cenar ya Puedes comer las 4 de la tarde Porque ellos también dan buenas órdenes De arrachera Asada, pollo La verdad Son mis favoritos Y los mejores de Mexicali No sé si a ella se le comió sus favoritos Ya, son los mejores Amigos, así que miren ya Después de 4 tacos que me comí No, 3 tacos que me comí Perdón 3 tacos de ahora aquí ya Ahorita Ahorita hay que eso Para que se nos baje la comida Un ratito más Para que Porque como ya está en una dieta Me dijo que le hice pecado Su dieta Se supone que nos vamos a ir a comer uno Y me comí dos Porque la verdad Están bien ricos No, pero te lo digo Todavía faltan los del ferrocarril Que es donde vamos a ir ahorita En unos minutos Cuando se nos baje la comida Ok, ahorita vamos a ir a ver Otra vez Hasta que el ferrocarril Ahorita nos miramos En unos minutitos Pues amigos Ya que quedamos bien llenos Ya la verdad que Como les decía Ya estamos bien llenos Bien satisfechos Ahorita vamos a dar una vueltecita Para que se nos baje la comida Ya no más ferrocarril Porque así quedamos Quedamos a gusto Pero todavía cabe otro taquito Sí, aquí está un postrecito Vamos ahorita a agarrar camino La verdad Pues amigos Ya con esta la verdad Ya nos vamos a despedir La verdad como le digo Aquí esta es mi seguidora Karen que me mandó mensajes Aquí de Mexicali Pues ya finalmente Se me hizo conocerla Ya que nos amamos Fodo Hicimos un vlog Hice una mini colaboración Aquí ya saben Pues amigos Ya saben a todos Cuando me miren en público O algo Quieran saludarme Me mandan un mensaje Envíenme Me miren en público Si quieren tomarse una foto Tómense una foto Yo no les voy a inventar el celular Como lo hizo Bad Bunny amigos Así que Todo con confianza Y sin pena amigos Así que En próximas adelante amigos Yo voy a ir Cuando vaya para allá Para San Bernardino Allá a Los Ángeles Ahora sí Pues cuando Nos vamos a continuar Con más vlogs amigos Así que aquí andamos amigos Dios los bendiga Y hasta luego Dios los bendiga Dios los bendiga Dios los bendiga